Al menos 19 muertos y más de 50 heridos dejó la explosión de una bomba en un colegio de la ciudad de Kerch, en la península de Crimea. Momentos de terror y una verdadera masacre presenciaron decenas de jóvenes en una escuela politécnica de Kerch, cuando un atacante perpetró un tiroteo contra estudiantes y profesores e hizo estallar una bomba en la cafetería de la institución situada en la península de Crimea, un territorio perteneciente a Ucrania que Rusia se anexionó en marzo de 2014. Las autoridades rusas informaron que se empleó un artefacto de fabricación casera e identificaron al estudiante de 18 años Vladislav Rojlakov como el supuesto autor del ataque, quien se habría suicidado tras cometer los hechos. Varios testigos aseguraron que el joven entró con un fusil en la mano, dejó la bomba y luego empezó a dispararle a todo el mundo. La mayoría de las víctimas eran adolescentes y trabajadores del lugar. En un principio el incidente había sido descrito como un acto terrorista, pero fue reclasificado como asesinato en masa. El presidente ruso, Vladimir Putin, expresó sus condolencias a los familiares de las víctimas, mientras toda la zona fue acordonada por fuerzas de seguridad y equipos de emergencia.